Sam Dashiell Hammett nació en Baltimore el 27 de mayo de 1894, hijo de una madre benevolente que lo apoyaba en su fascinación por la lectura y un padre con un severo problema de alcoholismo y vagabundeo, Hammett tuvo una vida muy dura, abandonando sus estudios a la edad de 20 años para ayudar precisamente a su familia a subsistir. Con el tiempo, Hammett terminaría anclado en el trabajo de su vida, ser detective. Su compromiso y nariz entrometida que lo hacía resolver casos de manera muy atinada, pues eran muy celebrados. Lo hicieron durar dos años en la agencia de detectives de Pinkerton hasta el año de 1917, en donde el llamado de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial lo tomó como miembro apto para el cuerpo de soldados enviados al campo de batalla, situación que no le fue benéfica porque lo único que adquirió, dada su complexión extremadamente delgada, fue un caso de tuberculosis que lo terminaría atormentando el resto de su vida. A su regreso del servicio militar dos años después, Hammett contó con un sueldo mensual del ejército de 50 dólares al mes que aprovechó para independizarse de la casa de sus padres y vivir en Spokane, en Washington, en donde una nueva agencia de Pinkerton se abría, pero su trabajo como detective de nuevo se vería topado por su pésima condición de salud. Para octubre de 1920, Hammett pesaba 59 kilos y se encontraba hospitalizado en un hospital de San Francisco, en donde una de las pocas cosas buenas dentro de su vida personal ocurriría, ya que conocería a Josephine Dolan, una enfermera que le trataba en su recaída de salud y de la cual se quedó prendidamente enamorado. Fue tal la pasión entre los dos que al poco tiempo de conocerse, Josephine ya se encontraba embarazada y planeando vivir con un hombre de futuro incierto, porque lo que sentía por este enfermucho era algo que en su vida no había tenido, un amor real. En medio de una caída de salud destruendosa, Hammett y Josephine terminarían contrayendo matrimonio el 7 de julio de 1921 y las cosas no mejoraron porque a pesar de ser bravo en sus investigaciones criminales, es particularmente muy famosa su participación en el caso criminal de Fatty Airbuckle, terminó abandonando su trabajo y no solo eso, sino que para evitar contagiar a su amada esposa y ahora hija, Hammett vivía recluido, evitando el contacto frecuente con ellas y durmiendo solo. Fue en esta etapa en la que Hammett vio el ascenso de las revistas Paulby de detectives que aparecían en los kioscos de periódico y animado por su esposa que le decía que podía hacerlo mejor porque el profesor era detective, comenzó a estudiar mecanografía en la biblioteca pública para que pudiera utilizar la máquina de escribir que tenía en la mesa de su cocina. Dashiell Hammett comenzaría a ver sus trabajos publicados a partir de julio de 1922 y de hecho con el primer sueldo que tuvo compró una cena para su familia y esto fue un resumen de lo que fueron ocho años en donde Hammett escribía para la revista Black Mask con muy poco dinero. Fue precisamente en esta revista, en febrero de 1930, en donde aparecía el halcón maltés lo que súbitamente le dio un empujón a su carrera, obteniendo una novela que solo en ese año se editaba siete veces a la cual siempre se la dedicó a Josephine, a quien a pesar de, para este momento, estar separada del autor por sus cuestiones de salud que además desmoronaron su relación nunca dejó de atender de manera monetaria y agradeciéndole por ser la madre de sus hijos. Warner Brothers tomó en cuenta el éxito del halcón maltés y compraron los derechos de la novela y contrario a lo que la gente podría recordar, fue un material al que le intentaron sacar provecho en repetidas ocasiones. Para 1931, un año después, el halcón maltés con Ricardo Cortés como Sam Spade se estrenó sin mucha fanfarria, solo para intentar en 1935 una revisión del material original ahora enfocado en el terreno de la comedia con Warren William, el protagónico, y con Betty Davis como la femme fatal, que le iría mucho peor. El halcón maltés pasaría en el olvido hasta que un tipo llamado John Huston lo trajo como sugerencia. Huston para mediados de los años 30 ya gozaba de una carrera como guionista exitoso, pero que frecuentemente veía sus esfuerzos de investigación y trama trasquilados por los estudios y los directores. Fue su mentor Howard Hawks quien le propuso dirigir y encima se le acercó con la novela de Hammer. A pesar de que Huston sabía del problema de la novela con sus previas adaptaciones, hizo el esfuerzo de adaptarla y la mandó sin esperanza con su secretaria hacia Jack Warner, director del estudio, quien quedó convencido de que esta era la versión correcta entre tantos fracasos. En gran parte por la solvencia económica que representaba, porque Huston para ese entonces era un don nadie, nadie quería trabajar con él, y era una película que no requería de filmaciones extravagantes que consta en su mayoría de interiores. La dirección de Huston fue económica, trabajando con sus actores en total confianza, y filmando la película en un orden cronológico sin gastos necesarios, que tuvieron un costo total, sorprendentemente para el estudio, de 381 mil dólares. Nunca había visto El Halcón Maltes, a pesar de ser yo muy fanático de John Huston, lo cual suena muy extraño considerando que esta se trata de su película más popular, y viéndola ahora a 80 años, es entendible y fascinante el impacto que tuvo dentro de Hollywood de ese entonces, y que sigue siendo una película de valor de entretenimiento tan alto, que tampoco está peleado con una sorpresa para todos de ver a Huston como director, que parece muy avanzado en el terreno, tratándose de su debut. Es de hecho, uno de los debuts fílmicos más sorprendentes de todos los tiempos, a la par de Ciudadano Ken, que es de mismo año, 1941. El Halcón Maltes es reverenciada porque sentó las bases del género noir para los expertos. A pesar de que ya existían productos que pueden catalogarse como tal, las condiciones de la versión de 1941 tiene, frente a otros modelos de películas, elementos más notorios. La ciudad nunca parece revelarse de día, hay violencia, los personajes se mueven a través de las sombras, y todo esto para definir un mundo sucio y bajo del crimen, donde los participantes se pisan los unos a los otros, incluyendo al héroe presente. No es tan extravagante a nivel visual como otras obras del género, que beben mucho del expresionismo alemán, pero es que también Arthur Ederson sigue al pie de la letra las condiciones y bocetos preliminares de Houston antes de filmar en Storyboards, y sabe poner la cámara para capturar conversaciones muy activas, donde nunca parece dar un incentivo de superioridad, de la trama, moral, a ningún personaje presente. Houston precisamente economiza la película, incluso en un principio mostrándose un tanto confusa con la cantidad de información que la audiencia tiene que recabar sobre el caso, pero pasados los 15 minutos avanza un argumento muy curioso, porque escuchamos sobre atracos y planes que normalmente facilitarían una película de este género con personajes pintorescos, solo que estamos del lado de una aproximación detectivista de parte de Sam Spade, quien nunca está presente en estos disparos, tiroteos y explosivos. Y este es el factor de que la película sea tan divertida en estos tiempos, porque Humphrey Bogart es fascinante como Sam Spade, es un genio de la deducción que siempre va a pasos agigantados delante de la gente que lo contrata o amenaza, un tipo que nunca erra en sus percepciones a pesar de ser uno que prefiere la distinción de los puños frente a quedar vulnerable, o sin una pared de la que pueda resguardar su espalda, siempre tiene una mirada de burla hacia todos y es muy mujeriego, incluso teniendo una relación extramarital con la esposa de su compañero de agencia, al cual pues nunca parece lamentar del todo su pérdida, porque lo consideraba bastante inútil, al grado de que nunca sospechó el amorío que tenía su supuesto amigo y pareja. Esta visión incorrecta de un sujeto podría hacernos pensar de que está contemplado como un sujeto aberrante y que vela solo por su interés, pero Sam Spade tiene un código moral en donde la justicia prevalece por encima del dinero que no puede comprar su palabra, a tal grado en donde ni siquiera se tienta el corazón frente a la oportunidad de vivir en plenitud con una mujer con la que parece conectar. Es fantástica su actuación y una que soporta una película en donde la mayoría del tiempo es un duelo de investigación de parte suya, una especie de partido de póker en donde los blobs son en relación a un grupo de malnacidos que quieren a toda costa una estatua, y este grupo de malnacidos también forman parte de una química insuperable con Bogart. María Astor aparece precisamente como la femme fatal del filme y es con una complejidad sobre sus actores, nunca revelando la completa verdad a Sam y utilizando su sexualidad a favor, muy a pesar de que el detective termina aprovechando esta condición en su entero favor. Peter Lorre como Cairo es un hombre extremadamente dispar de Sam Spade, es chaparro amanerado con un andar cojeante, una rata de alcantarilla con pistola y a quien la película constantemente se la pasa golpeando como piñata, de hecho es muy triste la situación con Peter Lorre porque siempre le pasaba esto desde M que le rompieron costillas, aquí me lo ningunean, pobre hombre, pero gracias por esta actuación. Y este tiene como jefe a Gottman, interpretado de manera fantástica por Sidney Grimstreet, un hombre corpulento de elegancia con las palabras que la mayoría del tiempo se revela fascinado con el juego de deducciones que tiene frente a Sam. El halcón maltés fue un golpe de taquilla grande para 1941 y para el estudio, pero este nunca se decidió a apoyar a la película como una de las grandes ni para la ceremonia de premios por su gran atención que estaba presente para Sargento York, que era la película más taquillera del año y una en donde curiosamente Houston había trabajado en el guión. A pesar de esto, el halcón maltés obtuvo tres nominaciones de los premios de la Academia, Mejor Película, Mejor Actuación de Reparto para Sidney Grimstreet, que cabe resaltar que era su debut fílmico, y para Houston en el terreno del guión, que también es una maravilla porque ese mismo año contaba con una nominación tanto en guión original como en guión adaptado. Mayor énfasis dio al final de cuentas el halcón maltés, frente a las demás películas nominadas, porque los estudios abalanzaron el género policíaco para adaptar sus obras, rescatando al pulp como una de las bases para lo largo de la década no solamente del cine, sino de la literatura, y en donde no sería la única ocasión en la que Humphrey Bogart sería visto dentro del tono rudo detectivespo. A la fecha el noir prevalece en el cine, y si por algo ha sido es porque películas como el halcón maltés sugieren a las audiencias de que hay valor en personajes fallidos y pecaminosos, que erran como nosotros. Esto para instancias del código Geys en medio de una segunda guerra mundial y posterior búsqueda de personas que no contrajeran los ideales norteamericanos en estas cuestiones comunistas son un paradigma único dentro del cine de Hollywood. Eso fue todo, no se olviden checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. El halcón maltés es una película que gracias a todas las cosas puedes encontrar en HBO Max, gracias a que es una de las pocas plataformas que pone películas que son más allá de los 70's, en este caso es una película que ya tiene 80 años y pues se ve perfecta. Y es muy curioso, esta es una película que Humphrey Bogart hace, que precisamente es como su gran revelación porque antes había sido como un actor de serie B y curiosamente George Rapp, quien iba a ser el Sam Spade original, la rechazó porque John Huston era un don nadie y tampoco aceptaba hacer remakes. Irónicamente George Rapp rechazó tres papeles que fueron para Humphrey Bogart y para el año de 1942 pues este sería la dinamita que necesitaba Bogart. Si ya está la chispa, para el año siguiente se hizo un clásico de clásicos, pero esa es otra historia que ya hablamos en una cápsula en estos tiempos. ¡Nos vemos! ¡Gracias!